Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y temblados ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Falteras son, vigilan mi destierro, me he condenado y en ellos yo me encierro ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Miénteme y di que no estoy loco, miénteme y di que solo un poco Miénteme, miénteme y di si yo me pierdo, miénteme, miénteme y di Mi corazón salvaje y este barrio, lamió poemas caídos de tus labios ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Tu pecho es tan cruel como bendito, tu cuerpo en fin va de mi laberinto ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de ti? Miénteme y di que no estoy loco, miénteme y di que solo un poco Miénteme, miénteme y di si yo me pierdo, miénteme, miénteme y di Mil años pasará y mil años pasará y el duende ve tu nombre De luna en luna irá, aullando fuerte Uoh, 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 uoh Miénteme y di que no estoy loco, miénteme y di que solo un poco Y como un lobo voy detrás de ti, paso a paso tu huella he de seguir Y como un lobo voy detrás de ti, paso a paso tu huella he de seguir Y como un lobo voy detrás de ti, paso a paso tu huella he de seguir Y como un lobo voy detrás de ti, paso a paso, paso a paso 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 Gracias por ver el video.